¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Vladimir Putin habló sobre Venezuela y lo hizo en una entrevista del influyente diario británico de Financiam Times. Allí Putin dijo varias cosas, pero una de las resaltantes que nos llamó la atención y que no es la primera vez que la menciona, tiene que ver con Juan Guaidó, del cual Putin dice lo siguiente, que estaría dispuesto a trabajar con Guaidó siempre y cuando él ganase las elecciones, pero no por la vía del autoproclamado. Además dijo, no tenemos nada que ver lo que está pasando en Venezuela Sobre la llegada o salida de los rusos a nuestro país, añadió que se trata de contratos de mantenimiento que han permanecido y han tenido con Venezuela desde la época de Chávez y que el personal militar entra y sale de Venezuela, pero que las circunstancias políticas que rodean a nuestro país no tienen nada que ver con Rusia. Es más, dijo Putin que él pudiera hacer las cosas diferentes en Venezuela desde el punto de vista económico, pero que ese es un tema de los venezolanos y debe ser tratado como tal. En Venezuela vendíamos armas incluso bajo el gobierno de Chávez. La vendíamos de manera normal, sin restricciones algunas ni problemas. Lo hacíamos de manera totalmente legal, dijo Putin. Además agregó, aquí ustedes pueden ver que estamos basándonos en el diario Russian Today, el diario no, el portal Russian Today, en la cual aquí aparece Putin con los periodistas, pues los colegas periodistas de Financial Times. y él, entre otras cosas, también dijo algunas consideraciones que nosotros aquí vamos a tomar en consideración. Vamos a escucharlo. Bueno, allí veíamos pues algunos extractos de la entrevista de Putin y fíjense otra cosa que es importante destacarlo. Putin se pregunta en esa intervención, en ese diálogo con los colegas de Financial Times, ¿acaso dirigíamos las acciones de los insurgentes como lo hacen algunos socios nuestros? ¿O dirigíamos las acciones del presidente Maduro? Es un presidente. ¿Para qué dirigir su accionar? Dirige a todos por sí mismos. Si está bien o está mal es otra cosa. Ni siquiera lo evaluamos, dijo Putin. También el presidente dijo que Guaidó puede ser una buena o una mala persona, pero que ese no es el asunto. El asunto es que Guaidó se autoproclamó y que él debe pasar por unas elecciones como lo hizo Maduro. Que si él se autoproclama, entonces tendríamos presidente autoproclamado en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Reino Unido. Y para usted de contar. La cita de Putin es, dijo lo siguiente. El hombre salió a una plaza, alzó la mirada al cielo y se autoproclamó presidente. Pero vamos a hacer lo mismo en Japón, en Estados Unidos, en Alemania. ¿Qué pasará? Habrá un caos en todo el mundo. ¿Entienden? Pero si es imposible no admitirlo, simplemente habrá un caos. ¿Acaso se puede así? Dijo Putin. También dijo, sin mencionar por supuesto a Juan Guaidó, que el dirigente opositor, que tal vez sea una buena o una persona maravillosa, y tal vez tenga buenos planes, pero ha preguntado si acaso es suficiente que salga a una plaza y se autoproclame. Dijo que no bastaba con encabezar un país, con salir a una plaza y proclamarse mandatario. Sobre lo que sucede en Venezuela, si los rusos se deben retirar, si Estados Unidos debe intervenir, dijo para cualquier desenlace en cualquier país, incluso Venezuela, dijo Putin que Rusia está preparada para cualquier desenlace. Si el cambio de poder transcurre de acuerdo a las reglas internas, las leyes de ese país, la constitución y la voluntad del pueblo, también dijo que, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacer lo mismo con Venezuela? ¿O queremos volver a la diplomacia de cañonero? ¿Para qué? Realmente en el mundo de hoy hay que humillar a los pueblos latinoamericanos para imponerles desde el exterior formas del gobierno de algunos líderes, se han preguntado. Ahora es claro que Putin no quiere a Guaidó. Eso es claro. Putin tiene sus intereses en Venezuela, en el oro, empresas de gente ligada al mandatario ruso, en el petróleo, en las armas. Y todo esto lo ha hecho bajo la tutela, bajo la ejida primero de Chávez y ahora de Maduro. Está resguardando sus intereses y además le está plantando cara de manera seria a los Estados Unidos, en el caso de Venezuela, porque, como ustedes saben, hay una guerra comercial que también incluye a Rusia. Como ustedes saben, hay una guerra geopolítica por el poder, por el equilibrio, por la... por acabar pues con el... Estados Unidos, con la hegemonía de los Estados Unidos. Y entonces todo eso está allí, dentro, que se mezcla en Venezuela. De tal manera pues, que el presidente ruso le ha dejado claro a los opositores y al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que no está dispuesto a tolerar que cualquiera venga, se autoproclame en una plaza y luego va a recibir el apoyo de los distintos países. Que él no quiere que eso suceda a nivel internacional porque estaríamos llegando a situaciones imprevisibles, no solamente en Venezuela, sino para cualquier otro país en la cual algún gobierno, alguna potencia, quiera imponer un líder o quiera imponer una visión política determinada. De todas formas, quiero que ustedes me dejen sus impresiones sobre el tema Putin, sobre el tema Guaidó y sobre el tema de Venezuela. ¿Qué piensan? Sobre la reacción del presidente ruso, ¿por qué no apoya a Guaidó? Sobre la reacción de por qué está apoyando a Venezuela y por qué no se une a Estados Unidos para sacar a Maduro del poder. ¿Cuáles son los intereses de Putin en Venezuela? ¿Qué opinan ustedes, Juan Guaidó? Todas estas series de preguntas me gustaría tratarlas en el análisis, desde el punto de vista argumental para que tanto chavistas, independientes y opositores nos dejen sus impresiones sobre este peliagudo tema venezolano. Muchas gracias y hasta la próxima.